Silencio La rana me pudre ¡Silencio! No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar Un timón es muy sordo, rico y redondo como el sol Va quemando el agua, de la quilla estribó Silencio Silencio en las nubes Silencio Una mancha en las luces Silencio La rana me pude Silencio No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar No puedo hablar mi sombra y no me puedo callar Canta fuerte como el mar, como marino al embarcar Un timón es muy sordo y redondo como el sol Va quemando el agua, de la quilla estribó Silencio 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 Silencio